Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Déjame, déjame Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé para qué Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros Porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque otro me robó tu corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes como yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque otro me robó tu corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes como yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros No sabes como yo me desespero Y tú Dios es mi Dios